Ya vienen los aromas de castaño de madera y de bodega. Entra en escena el genio del jamón ibérico. Cualquiera puede cortar jamón hasta en su casa. También habrá otros que lo corten en astilleros españoles. Con todo mi respeto, por favor, ¡viva España! Pero como Florencio, ninguno es lo que siento ni más, ni más, ni menos, ni más, ni más, ni menos. Y es que cuando nace poesía en una simple loncha de un jamón de pata negra, de no sé, ¿verdad? No es simplemente la loncha ni el corte, sino lo despacito de tu arte y de la zona que se trate. Es decir, de cada veta un corte para eclosionar sabores nuevos para ti, para ti, para él y para mí. El paladar se transforma en un órgano del señor jamón ibérico. Y es ahí donde el autor se funde en infinitas dimensiones, verso, poesía, talento y encima flamenco. Maestro, hermano, genio. Florencio Sanchidrián, por favor, corte usted una brocheta de arte gitana, que me quite los malos pensamientos, Florencio, que me quiero emborrachar en la Radio Nacional.